Venta de Angleton en Té Vegán Si buscas una semilla para suelos de trópico bajo con resistencia a las sequías y que posea un alto valor nutricional, entonces lo que necesitas es Angleton tradicional. El Angleton tiene una producción de forraje verde de 30 a 40 toneladas, producción de materia seca de 10 a 15 toneladas y de 30 a 35 días, entre pastoreo. Una semilla versátil que puede usar en su producción para pastoreo, penificación o encilaje. Para adquirirla escríbenos al WhatsApp 322-317-6931. Encuentra todo en Semillas Angleton, solo por Té Vegán, tu vitrina canadera.